Bueno, estamos con Leonardo, Gringo y Corbaia. Bueno, imagino la cara, lo dice todo, lo feliz que está. Contanos un poco qué balance puede hacer de esta victoria del Toro. La verdad que sí. Primero para arrancar, una felicidad terrible, no lo puedo creer. Hace un año no sabía si me hacía un trato o no. Tengo que agradecer a mucha gente. El técnico de la Quinta va a bajar una rueda que me trajo acá al club. Después Marcelo Orochi, que fue el que me subió a primera con el Toro Aarón. Y después los técnicos me dieron muchísimas confianza a Claudio. Lo incluí, le debo mucho con el profe. La verdad que es un grupo de trabajo muy bueno. Nos mentalizan para que juguemos todos, para que estemos todos preparados para el día que nos toca. Y la verdad que el partido fue un partido muy raro. Un partido que entraba un poco relajado por ahí. Se nos complicó en un momento. Después, por suerte, lo pudimos ganar. Pero fue un partido duro, ¿no? Un partido de la clase nivel de la categoría de ellos, digamos. La se desmiltían y hay que meter para ganarlo. Y bueno, por suerte se ganó. Y contento. ¿Cómo fue la noche previa al debut de Lealán con Toro Aarón? Y la verdad que, sinceramente, habré dormido. De las 12 horas que estuve, de las 12 de la noche, hasta las 11 y media media me levanté. Habré dormido 5 horas a la mitad. Levantaba acá a media hora, muy nervioso, ansioso. Más que nervioso, ansioso. Llegué el momento para jugar. Por todas las cosas que pasaron, por todo lo que me pasó. Y la verdad que, no, todavía no lo puedo creer. Hasta que entró Marco en el segundo tiempo, donde parece que marcó un poco la diferencia de categoría. ¿Suscribimos, Ferro? Sí. Nos faltó mucho, ¿no? Sí, por ahí sí sufrimos. Pero yo tenía la confianza que el partido le iba a ganar. Lo que pasa es que nos complicamos nosotros mismos. Ser un equipo que no veníamos, es un mezclado, viste, como lo viste. No veníamos entrenando seguidos, juntos. Después le agarramos la mano el segundo tiempo y cuando nos pusimos 2-0 ya lo empezamos a manejar. Yo creo que no se nos iba a escapar la mano. El partido le íbamos a ganar. Si no iba a complicar, se me iba a complicar. Pero el partido le íbamos a ganar. Bueno, Brinco, muchísimas gracias al clicar del triunfo y felicitaciones con el debut. Muchas gracias. Hasta luego.